Los fans de Thomas no creerán lo que ven. Thomas viaja a una nueva isla en la aventura de acción, el rescate de la Isla Misteriosa. Cranky, Salti, miren. Esa debe ser la Isla Misteriosa. Dicen que viven locomotoras muy extrañas. Las locomotoras están trabajando duro para construir el Centro de Búsqueda y Rescate Sodor. Y justo a tiempo, ya que Thomas se extravió. ¡Hornos humeantes! ¡La cadena del buque de vapor se rompió! ¡Auxilio! Las locomotoras deben encontrar a su amigo. Lo busqué por todas partes, señor. ¡No hay señales de Thomas! Y Thomas conoce a tres amigos nuevos. Yo soy Thomas. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Bash. ¿Y yo Dash? ¿Y yo Fervidance? ¡Vivimos aquí! Acompaña a Thomas y sus amigos a descubrir los misterios de la isla en El Rescate de la Isla Misteriosa.